Bien, arrancamos entonces el programa. Dentro de pocos días se van a realizar las PASO en Córdoba. Hay mucha expectativa por lo que va a suceder en Juntos por el Cambio. Hay cuatro ofertas electorales y las miradas de muchos sectores, incluso a nivel nacional, están puestas en esta definición. Vamos a charlar hoy con Mario Negri y Gustavo Santos. Gracias por venir nuevamente al programa. Bienvenidos. Son una de las ofertas dentro de Juntos por el Cambio. Les pregunto, la campaña, que ya está llegando a su fin, quedan pocos días, ¿es la que imaginaban, la que esperaban? ¿O esto de que la otra lista, la de Luis Juez, se haya posicionado como la versión más fuerte de Cambiemos, los obligó a cambiar en algún momento de estrategia? ¿Y qué posicionarse? Lo único fuerte son los cordobeses. En el 2015, de 950.000 votos que sacó Mauricio Macri, de diferencia, 750 lo dieron los cordobeses. En el 2019, cuando perdimos la elección, el resultado de Córdoba impidió que el kirchnerismo se quede con la mayoría. Y ahora va a suceder lo mismo, porque el kirchnerismo con los cordobeses es el agua o el aceite. Entonces la fortaleza está en tener coherencia, no es un problema de hablar fuerte o hablar bajo, de imaginar qué futuro va a venir después, qué país se están dejando, y en eso tenemos absolutamente claro. Es más, en el caso mío personal, yo no tomé ni un ómnibu con el kirchnerismo, no me he pasado ni cerca. Pero no porque sea una guerra, sino porque tengo una visión de una Argentina totalmente distinta, que coincide con la de los cordobeses. Por eso Mauricio Macri vino 23 veces a Córdoba y Cristina vino 4. Es incompatible. El kirchnerismo es subsidio y el cordobés busca trabajo y salario. Justamente que lo mencionabas, Mario, a Macri, uno de los datos de los últimos días fue que empezó a mostrar apoyo explícito a la lista que ustedes encabezan. En especial, como lo has destacado, a Gustavo, como su candidato. Hay afiches también. Eso le molestó bastante a sus principales competidores, la dupla de Loredo y Juez. ¿Creen que es un apoyo que es desequilibrante, que realmente puede adelantarlos en materia de votos dentro de la interna? Es un apoyo muy auténtico de alguien con quien trabajé cuatro años muy fuerte, que reconoce la labor de Mario en el interbloque en el peor momento de la gestión, cuando había que gobernarse con minoría en las dos cámaras, y Mario conteniendo el interbloque y haciendo que nuestro gobierno fuera el único gobierno de Frondizi para acá, no peronista, que pudiera terminar un mandato. Todo lo que hicimos por el país juntos es un apoyo legítimo. Y además es el más cordobés de los presidentes. Mauricio quiere a Córdoba, la ama, tiene un compromiso especial con Córdoba y con los cordobeses. Eso es muy auténtico. Es algo ingrato, porque él también fue funcionario de su gobierno. No, yo te digo, creo que fue auténtico. Lo auténtico es auténtico. Y además, sentido, lo conozco, hablo permanentemente con Mauricio, pensé lo que piensa de Córdoba, pensamos lo mismo. Él entiende perfectamente que el país que tenemos debería parecerse mucho más a Córdoba y menos a Formosa. Esto es un poco lo que ha dicho Mario. Alguna vez, conversando con él, me decía, en las últimas etapas, me decía, mirá, yo no quisiera que Argentina se parezca a Austria o a Finlandia, ni siquiera que se pareciera a Chile o Uruguay. Bastaría que se pareciera un poquito más a Córdoba. Dice, los cordobeses son la fuerza de esta Argentina y son el motor de la Argentina. Y es así, lo dijo muy bien, le decía en Mario, por eso somos la contradicción al kirchnerismo. La verdadera contradicción al kirchnerismo somos cordobeses. Por eso nos supieron abandonar, por eso nos han discriminado tantas veces, por eso nos han insultado. Como esta maestra, mientras lastigaba al chico... En este contexto de campaña. O este periodista de Radio Nacional, que fue tan grosero. En este contexto de campaña, donde ustedes se presentan como la antítesis al kirchnerismo fuerte, ¿qué opinión tienen de una posible visita del presidente Alberto Fernández en este momento a Córdoba? Y deberían hacerle una entrevista al frente para todos. Digo, ¿ustedes en este momento los fortalecerían? ¿En esta contradicción que proponen? No, no sé. Yo creo que el problema es mucho más serio que atraviesa el presidente. Los argentinos, desgraciadamente. Yo creo que el valor de su palabra ha alcanzado un nivel de devaluación tan grande que lastima la institucionalidad del país en el momento de mayor crisis. Porque tenés 50% de pobres, 12 millones de chicos estuvieron dos años sin ir a clase, nos caímos el 10% del PBI, inflación del 53 interanual. Recorríamos, bueno, acá andamos los barrios, hablamos con la gente. Ley de alquiler que dijeron que lo iban a aplaudir y el mes que viene de 40 a 64 de alquiler, cierra. Entonces, yo creo que la mayor devaluación que ha tenido un gobierno del peronismo en democracia, independientemente de coincidir o no con respeto, es esta. Esta está la peor gestión de mayor devaluación y lo peligroso es la pérdida del valor de la palabra y la fatiga moral que le ha metido el presidente a la sociedad. Por eso digo que nacionalizar la elección, de alguna manera, los ayudaría o no? Bueno, no sé, el kirchnerismo... En el caso del frente de todos. Sí, pero el kirchnerismo se está convirtiendo en una... El kirchnerismo se está convirtiendo en una religión fanatizada, prácticamente, porque es un núcleo absolutamente duro, imposible de penetrar. Cuando hablas de kirchnerismo, ¿hablas de todo el frente de todos? Bueno, en general digo, por lo que él interpreta, porque él no tiene opinión propia, ya quedó demostrado, ¿no es cierto? Y por las últimas manifestaciones que hemos escuchado. Le escuchamos a Cristina pronunciarse por el pensamiento único y pedir que haya más mandatos. Hemos escuchado a gente que llama a la violencia. Qué sé yo, en los últimos 15 días, la docente, que dice que hay que... Que lo peor no es lo que dice la docente, que podríamos decir la sanciona. Bueno, Trota dijo que había que sancionarla, pero el presidente a las 4 horas dijo que estaba perfecto, que le abra la cabeza a los chicos. Entonces, ese clima de esa Argentina, donde no hay rumbo, donde el kirchnerismo ha logrado lo peor que le puede pasar a una sociedad. Que nada cause asombro y que se naturalice todo. Que todo sea igual. Entonces, estamos en una situación muy difícil, las pasos van a pasar, es rápido, hay que desdramatizar. Por eso nosotros no nos prendemos ninguna discusión que lesione la posibilidad de mantener a la oposición junta. No vamos a entrar, pero ni un milímetro. Tenemos prohibido nosotros por autoimposición. Le baja las encuestas. No vamos a decir entonces qué siente como autoridad del radicalismo cuando jueces sacan fotos en comités radicales, por ejemplo, con intendentes radicales en Córdoba. No, ¿por qué? Porque fue a La Rosa, La Rosa y un frente. Y están juntos por el cambio. Porque es una figura difícil. No, pero eso es nuestro partido. El 95% del radicalismo nos acompaña a nosotros. De hecho, yo fui candidato porque institucionalmente en una reunión me lo pidió todo el partido. Inclusive algunos que hicieron lista después. De Lóredo insiste que es la renovación. Bueno, pero yo, imagínense que falta una semana para la campaña y la Argentina se cae a pedazos. O sea, la renovación es el 5% nomás del radicalismo. No, no, la renovación es un concepto, no tiene dueño. Sería una petulencia muy grande el que se sienta a sí mismo en eso. Bueno, le quería preguntar a Gustavo, ¿cómo están hoy en la calle? Y sé que no me van a decir las encuestas que manejan, pero ¿cómo están hoy con respecto a la interna de Juntos por el Cambio? ¿Qué ven que puede pasar el 12 de septiembre? Bueno, yo lo que siento es que estamos muy cerca. Uno está en permanente contacto con gente, con instituciones, con gente de carne y hueso. Hay mucho dolor, hay mucho hastío, hay mucha desesperanza. El gran desafío que tenemos es reconstruir la esperanza. Y en eso hablar con la gente, acercarnos, hacerle que vuelva a creer, que vuelva a confiar, es fundamental. Nosotros estamos pregonando la necesidad imperiosa de entender lo que se está jugando. Se está jugando entre dos modelos, un modelo autoritario, autocrático, o un modelo republicano y democrático del otro lado. Se está jugando la posibilidad de que copten la justicia, de que normen con simple mayoría el procurador general. Es decir, que nuestra propia garantía es individual entre el riesgo. Pero dentro de Juntos por el Cambio, ¿están ganando? ¿Sienten que están arriba? Nosotros vamos a ganar, no te quepa ninguna duda. Pero no es un acto de petulancia. Yo percibo, lo siento, recorremos. Pero no me quiero ni entretener. Yo estoy pensando, y Gustavo lo mismo, y nosotros estamos pensando para todos Juntos por el Cambio. Noviembre. Estamos pensando para adelante. Sí, pero a ver, yo cuando voy a la avenida Fuerza Aérea y entro a un negocio, no le entrego el papelito para que me vote, porque lo primero que tengo que hablar es de la educación y si se va a quedar a trabajar o no. Entonces, el debate que nadie quiere dar acá es casi una falta de respeto nuestra entre tenernos en la interna. El debate es que la Argentina se cae a pedazos. Entonces, si nosotros no ofrecemos un debate... No hay que reconocer que tienen que definir una interna el 12 de septiembre. Pero eso lo define la gente. La gente selecciona. Entonces, es como que a mí me piden que opine, que qué pienso de otro. Yo no tengo adversarios juntos por el Cambio. Me da pudor a mí opinar y hablar bien de mí. Hay gente que le gusta hablar bien de ellos. A mí no. A mí, por ejemplo, mis padres siempre me enseñaron no hagas eso, que dan muy soberbios. Entonces, yo lo que hablo es de las ideas, de lo que tenemos por delante, los desafíos. Y Córdoba merece ese debate. El peronismo también merece ese debate. Porque el peronismo de Córdoba, yo lo respeto, así como nosotros hemos acompañado leyes junto con ellos, evitamos biocombustibles, porque fue un hachazo el que le pegaron a Córdoba. Y no pudimos pararlo. Y votamos junto en contra. También después han votado 17 leyes con ellos. ¿Qué piensas de esa lectura? Entonces, perdónenme, porque cuando entramos en esas aguas se apagan las luces. No se puede, con el populismo, no se puede andar con un pie en cada canoa. Vos tenés que, vas en una o vas en la otra. No se puede ir con un pie en cada canoa, porque te va a caer al agua. Si no es ahora, te va a caer después. Mario, y ya que mencionas el peronismo local, si la lista de ustedes se impone en su espacio, ¿creen ustedes que quedan posicionados como los dos principales candidatos de ese espacio para disputar la gobernación en 2013? Yo, mirá, te quiero decir, algo aprendí. En el caso tuyo, el radical mejor posicionaba acá en Córdoba. No, 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 pero yo no estoy... Porque hay candidatos que directamente plantean que como jueves, digamos, se está discutiendo 2023 acá, poder provincial 2023. Tiene derecho todo el mundo a soñar, a ser candidato, a proclamarse a cuatro si quiere juntas, a Papa, a Dios, a lo que sea. Yo lo que aprendí en política es que aceptar los desafíos y resolver los problemas que tenés por delante. Nada del otro. A mí ni se me cruza por la cabeza. Solamente, si pasa eso, digo que me metan adentro de mi casa. No, yo creo que acá la Argentina se juega. Miren, junto por el cambio sufrió... Tuvimos un momentito difícil porque las energías se habían puesto al 2023. Sí. Y ahora se reordenó. Nosotros tenemos que pensar qué país vamos a tener en diciembre. ¿Qué país vamos a tener? ¿Van a ir por la mayoría absoluta en diputados? ¿Cuál va a ser el plan antiinflacionario después de esta fiesta que se está haciendo de misión? 20 mil millones de dólares de LELIC. El ministro de Economía ha dicho que no se endeudan en dólares, pero se endeudan en pesos, pero con una cláusula de SER, que es peor que lo otro. Y 30 mil millones de dólares en bonos, en títulos que van desde el Tesoro. Entonces, ¿qué país? ¿Nosotros con qué nos vamos a enfrentar? ¿Con un país débil? ¿Con un gobierno que va a seguir cavándose así la fosa? Sobre el tema país, les quería preguntar qué lectura hacían de las elecciones en corrientes, que bueno, tuvo como ganador a un radical que es integrante de Juntos por el Cambio, y también una muy mala elección del Frente de Todos, que había nacionalizado la elección, hablando un poco de cómo veían lo de Alberto. Mi impresión, después de Gustavo, mi impresión... ¿Cree que eso es trasladable al resto del país? Nada es automático. Lo que hay son climas, son momentos. El clima de la Argentina, el clima del país. El gobierno se ha encargado todos los días de enfrentarlo a los argentinos, de meterlo en la silla eléctrica. No tiene ningún clima favorable, no tiene un indicador favorable. Es más, tiene inmoralidades en contra, como son cachetadas como la del Olivo Gate, como brutal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Corrientes. Lo primero que hay que hacer, por respeto, es reconocer la gestión. Una excelente gestión. En Corrientes justamente hubo un dirigente baleado en un acto... Sí, y la gente supo, la verdad, supo que no tenía nada que ver el gobierno. Es más, sacó 20 puntos más. Hablando de violencia, digamos. Sí, sí, sí. Esa violencia en serio. Si se genera violencia de arriba, va a tener violencia abajo. Pero no, yo creo que hay excelente gestión, un avance muy grande de los correntinos en su cultura. Lo de Valdés es una excelente gestión para el radicalismo. Y para Junto por el Cambio, creo que es una señal. ¿Me decís si hay otras señales? Siempre hay. Siempre hay. Ellos perdieron 22 puntos. Algo pasa. No sé, Gustavo... Sí, sí, por supuesto. No hay duda que hay una combinación de la pésima gestión nacional con una excelente gestión de Gustavo Valdés en Corrientes y un reconocimiento de los correntinos de esa excelente gestión. Pero no hay ninguna duda de que cuando tenés un gobierno donde el presidente se contraíce todos los días. A la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra y a la noche cambia nuevamente de opinión. Donde tenés una ministra de seguridad que suelta presos. Donde tenés un ministro de educación que cierra escuelas. Donde tenés un minuto de producción que no te deje exportar. Y donde tenés un minuto de transporte que se cierra aeropuertos. Tenés una Argentina que es inviable. Lo que nosotros tenemos que recuperar es la viabilidad de Argentina. La normalidad de este país. Poner blanco sobre negro son los grandes temas. Uno de los grandes temas hoy tuvimos planteando el tema de la emergencia educativa como una necesidad. Tuvo Beto Grandón y con nosotros. Y después se sumó Jairo. Hemos estado hablando de estos temas en público. Vamos a instalar este tema. Yo vengo de estar el fin de semana pasado en una vida en Yael Eli y una chiquita que estaba ahí y le estaban dando clases de apoyo a los pibes de la juventud de nuestro espacio. Me le acerco y le pregunto ¿cómo se llama? Y me dice me llamo Jazmín. ¿Cuándo yo tenés Jazmín? Ocho. Y le estaban enseñando la misma con la mamá. Estaba para entrar en chicas para tercer grado y no saben escribir. Estamos en un desastre educativo. 50% de los pibes no terminan secundarios. Es uno de los grandes temas que tenemos que abordar. Sin educación no tenés futuro y el kirchnerismo le tocó una etapa de gobierno al principio hasta el 2006 donde el populismo con plata funciona. Ahora está desordenado, no tiene gestión porque además no hay plata. Pero además de eso yo creo que hizo pelota la clase media. La destruyó. 7 millones se cayeron a niveles de pobreza que no es por el ingreso, no es porque ganaran mucho. Culturalmente son los que tenían una idea de progreso social, de ascenso, de premio, de castigo. Que ese es el cordobés, el de perfil bajo, el del campo. Y después es brutal la presión impositiva. Vos no podés salir de una crisis, cerrarle las persianas dos años y aumentarle 18 impuestos en 19 meses. Esa receta no es para salvarte la vida, es para matarte. Entonces es nunca, yo no he visto nunca una combinación de torpeza, de frivolidad y de impunidad en el poder con la que se vive ahora. Bien, Mario Negri, Gustavo Santos, hemos hablado de todos los temas me parece. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vuelvo a agradecerles ya en la recta final. Solamente decirles que como les dije la primera vez que vine acá, el 12 a la noche. Van a estar todos abrazados. Nosotros, por parte de nuestras. Eso. Bien, bueno, volvemos a resaltar la frase. Cantifique exactamente. Y esperamos a los ganadores y los esperamos invitados también en el programa. Y decirles también, chicos, que los cordobeses no aflojamos nunca. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.